Hola, soy Ana Belotero y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer una clase de yoga vinyasa o vinyasa flow. Es una de esas clases donde vamos a trabajar absolutamente todo el cuerpo y nos vamos a mover al ritmo de la respiración, así que va a ser activa y energizante. Si estás por la mañana es perfecta para despertar y si has acabado un día muy cansado también te va a venir bien para llenarte de energía de nuevo. Espero que la disfrutes mucho. Prepárate para sudar un poquito y empezamos. Muy bien, para la clase del día de hoy empezamos en la postura del niño. Separa ligeramente tus rodillas, no demasiado, y estira brazos justo delante tuyo. Apoya la frente en tu esterilla. Muy bien. Desde aquí vas a caminar con tus manos como si quisieras alcanzar el principio de la esterilla con ellas. Y a la vez exhala y lleva las caderas hacia atrás. Nos vamos a quedar aquí. Tres respiraciones más. Inhala. Siente como tu espalda se hincha. Y al exhalar envía caderas atrás y brazos se mantienen caminando un poquito más hacia adelante. Dos más. Inhala. Exhala. Eso es. No importa si tu cabeza no llega al sol, es normal. Puedes usar un bloque. Última respiración. Y exhala. En la próxima inhalación vamos a redondear nuestra espalda y elevar nuestras caderas poco a poco. Con nuestra espalda bien redondita. Y luego vamos a flexionar codos y dejar caer las caderas hacia el suelo. Postura de la cobra. Uyangasana. Y vamos ahora a empujar el suelo, exhalando, redondeando nuestra espalda y volviendo a la postura del niño. Muy bien. Inhala. Redondea tu espalda y volvemos a hacer lo mismo. Deja caer caderas. Flexiona codos. Mira al frente. Abre el pecho. Y exhala. Empuja al suelo. Redondea tu espalda. Y envía caderas lejos atrás. Lo hacemos una vez más. Inhala. Redondea tu espalda. Eso es. Deja caer caderas. Y esta vez cuando exhalamos redondea la espalda. Coloca los deditos de los pies en el suelo y eleva caderas en el perro mirando hacia abajo. En este primer perro mirando hacia abajo o adho mochasvanasana. Vamos a flexionar una pierna y la otra. Seguro de que las manos están bien abiertas, deditos bien separados. Eso es. Y vas a mirarte entre los tobillos. Vamos a hacer aquí una respiración más bien profunda. Recuerda respiraciones por la nariz. Y vamos a parar el movimiento de las piernas. Envía el coxis ahora hacia el techo de la habitación. Y los talones todo lo que puedas hacia el suelo. Inhala. Vamos ahora a la tabla. Coloca hombros encima de tus manos. Y exhala. Apoya rodillas. Hunde el pecho entre las manos. Flexionando codos. Y vamos ahora a la postura de la esfinge. Apoyando los antebrazos en el suelo. Vamos a mirar hacia el principio de nuestra esterilla. A abrir el pecho y enviar los hombros atrás y abajo. Desde aquí vamos a colocar nuestra mano derecha en el lateral derecho de la esterilla. Apoyando los deditos. Y vamos a mirar por encima del hombro derecho. Sin elevar nuestra cadera derecha. Es decir, que no ocurra lo siguiente. Sino que envía la cadera lejos hacia el suelo. Y intenta que la torsión suceda en la columna vertebral. Mantenemos aquí dos respiraciones más. Siente esa torsión tan agradable para la columna. Última respiración. Y exhala. Centro. Vamos a cambiar. Coloca los deditos de la mano izquierda en la parte externa de tu esterilla. Y empuja para mirar por encima de tu hombro izquierdo en esa torsión. Ahora observa tu cadera izquierda. Y envíala hacia el suelo. Que no se eleve. Que no se despegue de la esterilla. Eso es. Dos respiraciones más aquí. Recuerda esa mandíbula que esté relajada. La frente. Los hombros. Y poco a poco vamos al centro. Postura de la esfinge de nuevo. Inhala aquí. Abre el pecho hacia adelante. Y exhala. Relajamos. Colocamos las manos a la altura de las costillas. Dedos de los pies en el suelo. Y elevamos carreras hacia Dhamukkhasvanasana. Perro mirando hacia abajo. Desde aquí no nos paramos. Inhala. Pierna derecha hacia el principio de la esterilla. Apoya rodilla izquierda. Y el empeine. Y eleva los brazos en la postura de Anjaneyasana. Muy bien. Desde aquí vamos a mantener las manos separadas. Inhala. Abre el pecho. Exhala. Coloca el pie izquierdo en el suelo. Muy bien. Desde aquí puedes imaginarte lo que vamos a hacer. Inhala. Y eleva tu rodilla izquierda hacia arriba. Muy bien. Desde aquí asegúrate que tu rodilla derecha está justo encima de tu talón derecho. Mantenemos aquí tres respiraciones. Envía los hombros atrás y abajo. Palmas de las manos se miran entre sí. Postura de Ardha Chandrasana. Dos. Y última. Inhala. Exhala. Muy bien. Empezamos con el movimiento. Inhala. Estira tus piernas. Las dos. Y al exhalar vuelve a flexionar rodilla derecha. Y envía los brazos atrás y abajo a la vez que bajas tu tronco. Inhala. Volvemos a la postura inicial. Estirando pierna derecha. Envía brazos arriba. Exhala. Flexiona rodilla. Brazos atrás. Tres veces más. Inhala. Exhala. Inhala. Eso es. Exhala. Y vamos a por la última. Inhala. Estira pierna. Eleva brazos. Exhala. Profundiza un poquito más. Muy bien. Inhala. Manos directamente en el suelo. Apoyamos firme. Exhala. Lleva la pierna derecha atrás. Tabla. Inhala. Hombros encima de las manos. Y exhala. Apoyamos rodillas. Y hundimos el pecho entre las manos. Inhala. Te deslizas hacia la cobra. Codos pegados al tronco. Abre el pecho hacia delante. Y exhala. Elevamos caderas atrás. Muy bien. Ahora nos va a tocar el siguiente lado. No paramos. Inhala. Pie izquierdo hacia tus manos. Apoya rodilla. Y empeine derechos. Inhala. Eleva el tronco y los brazos. Postura de Anjaneyasana o luna creciente. Una respiración completa aquí. Abre el pecho hacia arriba. Eso es. Y en la exhalación. Deditos del pie derecho en el suelo. Y empuja fuerte inhalando para elevar la rodilla. Postura de Ardha Chandrasana. Desde aquí, tres respiraciones mirando al frente. Palmas se miran entre sí. Hombros alejados hacia el suelo. Y también el coxis proyectado hacia la tierra. Dos. Y última. Muy bien. Inhala. Estira la pierna izquierda. Alarga bien los brazos. Y al exhalar, flexionamos rodilla izquierda. Enviamos brazos atrás. Tronco hacia adelante. Inhala. Eleva y estira rodilla. Exhala. Flexiona. Muy bien. Tres más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y última. Inhala. Y exhala. Brazos atrás. Inhala. Manos directamente en el suelo. Exhala. Envía pierna izquierda atrás. Vamos ahora a inhalar aquí. Y al exhalar, podemos bajar directamente en chaturanga sin apoyar rodillas. Proyecta el pecho hacia adelante. Tronco hacia adelante. Bajamos flexionando troncos. En bloque. Inhala. Cobra. O perro mirando hacia arriba, estirando los codos. Y exhala. Envía caderas atrás y arriba. Perro mirando hacia abajo. Muy bien. Descansamos aquí cinco respiraciones. Si necesitas apoyar tus rodillas, hazlo. Y colócate en la postura del niño. Ahí podemos descansar también siempre que hagamos el perro boca abajo. O en cualquier momento que estés un poco cansada, cansado. Dos respiraciones más. Y última. Inhala. Exhala. Mira hacia tus manos. Flexiona tus rodillas. Inhala. Damos un paso bien grande hacia las manos. Inhala. Vamos a colocar puntas de los dedos en el suelo. Y elevar ligeramente el tronco, si esto es imposible. Manos en las espinillas. Y al exhalar, nos flexionamos hacia las piernas por completo. Inhala. Eleva brazos. Y tronco. Junta las palmas por encima de la cabeza. Y exhala. Manos en el centro del pecho. Volvemos. Inhala. Sube tus brazos hacia arriba. En un círculo. Palmas se juntan. Y exhala. Flexionate hacia adelante. Uttanasana. Inhala. Vamos a hacer Ardha Uttanasana. Elevando ligeramente el tronco. Manos en el suelo o en las espinillas. Y exhala. Nos flexionamos de nuevo hacia delante. Inhala. Pierna derecha hacia atrás. Incorporamos el tronco por completo. Muy bien. Vas a colocar el brazo derecho justo delante. Flexionando el codo. Brazo izquierdo hacia atrás. Desde aquí vamos a hacer un equilibrio sobre el pie izquierdo. Por lo que puedes mirarlo primero y luego hacerlo conmigo. Vas a inhalar y colocarte sobre tu pie izquierdo a la vez que cambias los brazos de posición. Eleva tu rodilla derecha y ahora el brazo izquierdo queda por delante. Y ahora vas a exhalar y volver a la posición inicial. Vuelves a cambiar el sentido de los brazos. Vamos juntos. Inhala. Eleva la rodilla derecha hacia arriba. Cambia brazos. Exhala. Lleva la pierna derecha atrás. Tres. Inhala. Eleva la rodilla. Exhala. Atrás. Cuatro. Inhala. Eso es. El desequilibrio es parte del equilibrio. Exhala. Atrás. Y última. Inhala. Y exhala. Atrás. Eso es. Desde aquí vas a buscar con tu codo la rodilla y si puedes entierra la axila en la rodilla. Vas ahora a colocar las manos en el centro del pecho y mirar por encima de tu hombro izquierdo. Muy bien. Mantenemos aquí cinco respiraciones. Si esto es muy complicado, mano derecha en el suelo, justo en la cara interna del pie izquierdo y estira brazo izquierdo hacia atrás. Tres. Tres. Y última. Inhala. Y al exhalar volvemos a elevar nuestros brazos hacia arriba y vamos a apoyar nuestro talón derecho. Ahora estiramos las dos piernas y vamos a apuntar los pies hacia afuera, talones hacia adentro. Entramos en Divyasana, postura de la diosa. Inhala, estira brazos y exhala. Flexiona las rodillas. Muy bien. Desde aquí, de nuevo, Vinyasa. Vamos a inhalar. Exhala. Coloca las manos a la altura del segundo chakra por debajo del ombligo. Inhala. Lleva brazos hacia adelante y ábrelos hacia afuera estirando rodillas. Abre bien el pecho y exhala. Vuelve a colocar las manos justo debajo del ombligo, flexionando rodillas bien. Inhala. Estira brazos, adelante y estira rodillas. Exhala. Bajamos. Dos más. Inhala. Eso es. Exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Inhala. Vas a estirar piernas, estirar brazos. Y ahora vamos a flexionar nuestra rodilla izquierda y pivotar sobre el pie derecho. ¿Para qué? Para poder bajar nuestras manos. Inhalamos. Pierna izquierda atrás. Y exhala. Apoya rodillas o bien directamente en chaturanga, flexionando los codos. Muy bien. Inhala. Cobra. Perro mirando hacia arriba. Y exhala. Perro mirando hacia abajo. Adho mukha svanasana. Vamos a mantenernos aquí durante cinco respiraciones. Puedes descansar en la postura del niño apoyando las rodillas en el suelo. Puedes descansar en la postura del perro mirando hacia abajo. Pies al ancho de las caderas. Abre bien las manos. Presiona sobre las manos para empujar bien el suelo. Eso es. Mirada entre los tobillos. Dos respiraciones más. Buen trabajo. Última. Muy bien. Vamos allá. Vamos a enviar el pie derecho hacia adelante en la próxima inhalación. Ajústalo todo lo que necesites para que llegue al principio de la esterilla. Incorpora tu tronco. Muy bien. Desde aquí vamos a colocar nuestro brazo izquierdo delante. Es decir, el contrario de la pierna. Y estirar brazo derecho atrás. Recordamos el equilibrio. Vamos a inhalar para colocarnos sobre el pie derecho y subir la rodilla izquierda. Y cambiamos los brazos de sentido. Y exhalamos para volver atrás. Conmigo. Inhala. Exhala. Si pierdes el equilibrio es normal. Inhala. Yo lo estoy perdiendo también. Exhala. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Y última. Inhala. Y exhala. Muy bien. Vamos a buscar con el codo la rodilla. Y si podemos enterramos la axila en nuestra rodilla izquierda. Es una torsión aquí. Manos en el centro del pecho. Si esto es muy complicado. Mano izquierda en el suelo. Estiramos brazo derecho hacia arriba. Una torsión sencilla. Si no, entramos en esa torsión. Prasarita. Pasvokanasana. Y miramos por encima del hombro derecho. Tres respiraciones más. Dos. Última. Inhala. Y al exhalar vamos a deshacer. Eleva ahora los brazos de nuevo y el tronco. Y apoya tu pie izquierdo. Muy bien. Vamos a abrir ahora los brazos. Postura de la diosa. Apunta con tus pies hacia afuera. Talones hacia adentro. Inhala. Exhala. Flexiona rodillas. Muy bien. Ahora flexionamos los codos. Colocándolos 90 grados a la altura de nuestros hombros. Palmas miran al frente. Rodillas se abren hacia afuera y atrás. Eso es. Cinco respiraciones aquí. Al exhalar asegúrate que profundizas un poquito más en la postura. Ahora, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Inhala. Estira piernas. Estira brazos. Apuntamos con el pie derecho hacia el frente. Y pivotamos sobre el pie izquierdo para flexionar rodilla. Y apoyar nuestras manos. Muy bien. Inhala. Pierna derecha atrás. Exhala. Vinyasa. Apoyamos rodillas. O directamente chaturanga. Inhala. Hacemos cobra. O perro mirando hacia arriba. Y exhala. Elevamos caderas atrás. Muy bien. Desde aquí hacemos cinco respiraciones. Puedes descansar. Postura del niño apoyando rodillas. Tres. Enviamos coxis hacia el techo de la habitación. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Mira hacia tus manos. Flexiona rodillas. Y damos un paso bien grande al principio de la esterilla. Inhala. Aquí. Ardha Uttanasana. Manos en las espinillas. O en el suelo. Y exhala. Flexiónate hacia adelante. Deja caer la cabeza. Inhala. Eleva el tronco. Los brazos. Palmas se juntan por encima de la cabeza. Y exhala. Manos en el centro del pecho. Muy buen trabajo. Entramos en Utkatasana. Última postura de pie. Flexionamos las rodillas. Y llevamos brazos hacia abajo. Rozando el suelo. Y ahora subimos las manos hacia arriba. Las rodillas no quedan tan flexionadas. Juntamos las palmas. Y si podemos, miramos hacia las manos. Si esto es incómodo para la cervical, miramos enfrente. Mantenemos aquí cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y poco a poco vamos a descender. Flexionamos nuestras rodillas. Todo lo que podamos. Abrimos las manos. Y vamos a probar si nos podemos sentar sin apoyar nuestras manos. Esto puede ser un poquito complicado. Puedes apoyarlas si quieres. Eso es. Y vamos a entrar en la postura de Navasana o el barco. Estira tus piernas. Estira tus brazos paralelos al suelo. Activamos fuerte el abdomen. Mantenemos aquí solo cinco respiraciones. Digo solo porque podríamos mantener muchas más. Y vamos a solo mantener los cinco. Así que respira profundo. No entrecortes la respiración. Abre el pecho. Eso es. Venga. Quedan dos respiraciones. Ya lo tienes. Tres. Y última. Inhala. Y exhala. Muy bien. Vamos a estirarnos boca arriba. Relaja tu espalda y vamos a entrar en el puente dinámico. Coloca los talones cerquita de tus glúteos. Palmas de las manos boca abajo. Envía tus hombros hacia el suelo. Inhala. Vas a pegar la lumbar al suelo y elevar vértebra a vértebra tu espalda. Asegúrate que los hombros se alejan de las orejas y vas poco a poco a exhalar y dejar que vértebra a vértebra toque el suelo. Muy bien. Inhala. Vamos hacia arriba. Vértebra a vértebra. Empuja el suelo con tus pies bien lejos. Las caderas hacia arriba. Y exhala. Vamos hacia abajo. Eso es. Tres más. Inhala. Poco a poco subimos zona lumbar. Zona dorsal. Hasta llegar al puente. Y al exhalar, vértebra a vértebra, descendemos. Buen trabajo. Inhala. Subimos poco a poco. Y exhala. Descendemos. Haremos la última. Me encantaría que me dijeras en los comentarios. Inhala. Subimos. ¿Cómo te has sentido en esta clase? Me encanta hablar con vosotros y me hace sentir muy bien cuando me decís que las clases exhalamos y bajamos os sientan tan bien. Muy bien. Vamos ahora a hacer una torsión activa. Hoy estamos de actividad. Rodillas justo encima de nuestras caderas. Rodillas también flexionadas 90 grados. Abrimos un poquito los brazos hacia afuera. Activamos el abdomen. Inhala aquí. Y al exhalar, lleva tus piernas hacia la izquierda sin llegar a tocar el suelo. Muy bien. Vamos a mantener aquí cinco respiraciones. Puedes mirar por encima de tu hombro derecho y asegurarte que está pegadito a la esterilla, que no se mueve. Muy bien. Tres respiraciones más. Tres, dos, una y vamos al centro. Inhala. Cambiamos. Exhala. Recuerda, no tocamos el suelo con las rodillas y vamos a intentar mirar por encima de nuestro hombro izquierdo. Ahora asegúrate que el hombro está pegado a la esterilla. Mantenemos aquí cinco respiraciones. Cuatro. Tres. Esto es muy intenso. Apoya tus rodillas. No pasa nada. Tres, dos, uno. Inhala. Centro. Y exhala. Vamos a enviar los pies hacia arriba y vamos a agarrar los cantos de los pies en la postura del bebé feliz. Muy bien. Aquí, si no te agarras los cantos, puedes coger las piernas de esta forma e intentar flexionar los tobillos. Eso es lo más importante. Ahora empuja ya sea las piernas o los pies hacia abajo como si las axilas quisieran tocar las rodillas o las rodillas quisieran tocar las axilas. A veces me hago un poco de lío. Así que espero que tenéis paciencia conmigo. Y bueno. Seguimos respirando aquí. Dos respiraciones más. Y última. Inhala. Y exhala. Empuja un poquito más las rodillas hacia las axilas. Eso es. Y relajamos. Muy bien. Entramos en la postura final de Shavasana. Postura de relajación. Estira tus piernas. Tápate si lo necesitas. Y acomódate. Muy bien. Brazos estirados a ambos lados del cuerpo. Relax. Muy bien. Vas a tomar tres respiraciones profundas. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca, soltando toda la tensión. Hace esto dos veces más. Inhala. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Ahora vamos a entrar en una pequeña visualización. Visualiza ahora tu idea personal de la lluvia. Puedes imaginar lo que para ti identifique más la lluvia. Ya sea un charco, un día lluvioso, el olor a humedad, nubes en el cielo. Tómate tu tiempo y deja que las imágenes te cuenten la historia. Ahora vamos a explorar la principal cualidad de la lluvia. Y es que la lluvia cae. Cae unidireccionalmente hacia la tierra. Sin esperar que esta la recoja. Pero esta, la tierra, está ahí. Para acogerla. La lluvia se abandona por completo y se deja caer hacia la tierra. Y así, ahora vamos a mimetizar la lluvia. Y sentir como todo nuestro cuerpo cae unidireccionalmente hacia la tierra. Ahora, siente como cae todo tu cuerpo pesado hacia el suelo. Y cae. Y todavía puede caer un poquito más. Todo tu cuerpo cae. Y cae. Y cae. Y cae. Y termino esta sesión de relajación con la frase del día de hoy. Que viene de la mano de Linda Sparrow. El yoga comienza justo donde estoy. No donde estaba ayer. O donde anhelo estar. Cuerpo en silencio. Mente en silencio. Shavasana. Ljuvenja. Gracias. Gracias. Y poco a poco nos vamos activando. Empieza a respirar profundo a la vez que mueves pies y manos y haces un gran estiramiento por encima de la cabeza. Eso es. Y ahora nos vamos a girar hacia nuestro lado derecho. Vamos a buscar aquí tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy. Y cuando encuentres tus tres cosas, tus tres agradecimientos, te incorporas. Te vas a sentar con piernas cruzadas. Colocamos las palmas de las manos en el centro del pecho. Inhala profundo. Y exhala. Eso es. Muchas gracias. Namasté por acompañarme un día más a una clase de yoga. Y recuerda, para apoyar este canal y que llegue a más personas, compártelo con todas las personas que le pueda ser útil esta clase. Dale me gusta y comenta. A mí me encanta hablar con vosotros. Interactuar un poquito más y saber lo que os gusta. Un abrazo y hasta muy pronto.